Bastos. Ahora le damos al titular entero. Tengo curiosidad. Va por atrás la... Has matado a ese pavo. Me reparto. Ahora mira ese kill. Ya ha caído en Windows. Es que me ha hecho muy buenas rondas con el Monty. Que suena. ¿Te va a pelar aquí? Pero me voy a meter en punto. Así te animas. Sebastián, que raro. ¿Ya has hablado con Laura? Pues no sé. Es que ahora no me va el chat. ¿Estoy puseando o no? Pues estoy... White. White stops. Sí. ¿Los tienes tú, mío? Puedo piquear pasarela. Te va y te va. Espera. No, no, no. Me tienen... Sí, sí me tienen. Eh, voy pa' blancas. No, no, pa' atrás. Cierra si quieres. ¿Con qué coño se ha pinchado? Que no está aquí. No entiendo. Si no vienen por blancas, deberíamos de ganar. Y no tiene pinta de que vayan a venir. Hay dos por main, creo. Y uno por la zona del ático. Es que se tienen que cruzar para plantar, yo creo. O sea... Voy a implantar en la esquina esa. Fuck. Le he quitado todo, tío. Te va a cruzar otro, eh. Qué buena. No, la había injureado con el C4. No me lo creo. Hostia, no lo sabía. Creía que quedaba otro. Esto lo cerramos, ¿no? No sé. Pero si por lo menos se ha dado cuenta, hombre. Está bien que se den cuenta... O sea, se ha dado cuenta de que juego el Monty... Agresivo... Pues eso, un poco... Puta madre. Por... Slyiana está muy low, tío. Qué tontería hecha. Aquí no hay nadie jugándola. Mira, no sé por qué, tío. No, pero es que tampoco hay... Jager. Y la mira ya la han... Joder, era súper fácil, tío. Petro pegado a la mira. Tengo que haberle tirado el impacto primero y luego guardarme la otra. Hay uno en duchas. Da igual... Ya... Uno va a pusar blancas. ¿Dónde está el dinero, Lebowski? Yo sé... Muchas gracias, siete meses. No, Adri. Por cierto, las bebidas están... Ya he probado unos cuantos sabores y están muy ricas. Me adoro, tío. Que te hayan gustado. Están muy bien. A mí solo me queda de sandía. Me gustó mucho lo de limón. A ver si pillo más. Muchísimas gracias, tío. Bueno, yo es que energéticas bebo, pero cada mucho. Ha hecho una tontería, Giri. Tienes defu. Está puseando ya main, ¿vale? Estás buena. Muchas gracias, tío. Por la sub. Qué buena, tío. Menos mal que estamos tú y yo aquí para salvarlo. Vamos, man. ¡Sein noob! Nos he rentado. No sé por qué abre a media altura, tío. No sé por qué. O sea, literalmente estamos en PC. Podemos hablarnos por el micro y nos comunicamos como si estuviéramos en consola, tío. Me acaban de jodir un cepo y eres tú. Tás el... Y es que ha puesto un castle aquí en el lateral y no puedo romper los seis, ¿sabes? Ok, yo sé... Ah, sí, me atraso ya. Para lo que estamos haciendo. Mira, pim, pam, minimizado, pim, pam, pum. Toma, cofres y regalitos para... Enjoy them. ¿Por dónde bien? Full main todavía. Ah, no, atrás hay un jambo. Hay un drone en main también. Vamos a quitarles toda la info posible. Que están flinchando el franchise, ¿no? Sí. Ha entrado uno. Ah, es una cosa. Titiditos. Tengo la derecha. No están en escalera, ¿no? Porque no voy a mirar. No, no, en escalera no hay nadie. Vale. Me da miedo baño, es que esa... Joder. Baño lo tengo yo. No nos quedan refusos. No nos quedan refusos. Esa rotación a la peña le gusta, pero sí que viene un drone. Muerto hay uno. O sea, me ha ido el arma un poco para arriba. Tengo cerrado cubriendo baño. Sí. Me siga viendo aquí castle. Se suben unas escaleras. Hostia, la osa. No he venido muy arriba. Están escaleras. O para allá que fue. No sé si llegó a subir. Sí, estaba arriba en el bug. Eso es. Bueno... Este 2 para 5 está estando bien. Está bien. Abrir el lateral de... Joder, qué pena no haber traído a Blitz. Estoy pensando. Joder, está tumbado con una escopeta, colega. Me cago en Dios. Esa escopeta es Cristo. O sea, que distancia mata. No, está tumbado en la esquina derecha. Y sigue ahí. Me toca, me toca. Que siga ahí, tío. Pero... Se le cura. Ya, me queda un poco alto. Si le pica rápido... Bueno, lo vas a joder. Ya, pero es que está el otro. Joder, ¿y por qué el TD? Esos van a dejar de hablar y van a jugar. Guys, stop talking and play. Madre mía, tío. Están parados fuera de punto. Cuando en pin 4. El dock ese... El dock ese... Es camping. Joder, que ha matado. A ver, el Kaid es como un Zer a la izquierda O sea, que a lo mejor Si lo pillan Y el Zer es nuestro Por lo menos disparar si sabe Porque la Zofia lo que viene es el tirar pepos Escopeta, tío Está fuerte el dog La escopeta esa es la mejor Pero vamos Yo digo, a mí el Grimm me va a gustar precisamente por lo de la escopeta Pero al final se ha quedado en la mierda No usas el martillo o no Pero que no es el ledge este ¿Cómo que no? Es una ass, tío, con un arma de ledge Directo al gulag Hostia, mira, oregón antes del rework, eh Uy, buen intento ¿Lo hizo matar? Estaba hecho Era buen intento ¿Qué le ha piqueado? ¿Ha echado o ha sido mala suerte? Sí, se ha abierto entero Sí, pero hay uno cerca del portofético Vale, sí, podemos abrir aquí Si quieres Voy a hacer una apertura arriba En alto Va Vale, ya el Grimm Vale, la hatch la tiene en el chapada A ver Rineo En rotación hay un jambo Hay uno en los sacos de arena, ahí En Pinterest Y otro en la hatch Joder, me piqué a dobles, tío Joder, macho Bueno Encima hay un puto drone, tío Un escalador No veo a nadie No, sí, estaba No pucho correr Estaba ahí abajo de la vida No 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 ¿Vamos meeting? ¿Vamos un picheado? Estos que están puseando, tío Estos que están puseando, tío ¿Muerda? Era esa. Tenemos otra aquí. Vale, la mira abierta. Y la garra de Kai... Pues no sé por qué nos ha quitado. ¿La podéis quitar? Es que me he quedado sin gas. Dame un segundo. Me rompen el dron. Hay uno cerca de la mira. Bueno, no hay nadie en la mira. ¿Muerta salida? ¿Otro en la mira? ¿Muerta? Buena. Vale, aguanta. Voy a dronerlo y... Tengo esto abierto. ¿Qué me dices? ¿Quedan drones? No lo veo, eh. Voy a dejarle sus drones. Voy para plantar en default, eh. Cúbreme. Puedo cogerte Freezer. ¿Dónde está? Bueno, te he mirado Freezer. No sé dónde está. Es que es un kite. No tiene que estar muy lejos. Planta, planta. Si no está. De hecho, puedes plantar aquí delante de mí, si quieres, en lugar de default. Pues vente a plantar aquí en el web. Eh. Está pegado a mí. Espera, espera, espera. Me ha roto el dron. No. Sí, cuatro. Silence, please. Va para pasillo. No. Yo es que no oigo a los guiris, tío. En plan... No sé, el tío está usando el micrófono para sacarse algo del culo. Pero sí que viene nada. Ah, pues no. Dronean. Joder, pues sí que viene... ¿Van a matar? Sí, he matado... No, estoy rodeado ahí. Mata a la osa. Bueno, se han quedado sin PEMS. Pero tienen Bucky y Ana. Tienes a dos ahí. Bien, pues no. No, tienen PEMS. Me ha caído, tienen touch. No me ve. Te va a ver porque va a girar el dron. No, no me ve. Ya he parado. No, no. No, no. No, no. Va a pusear. Ha matado al termite. Están petando hoyos por delante. Ahora se ha entrado. Viene ya hay otros los pasos. No las mal nearby. No, no esk tanguillo. ¿ number o número? ¿Qué hace loca motos? Vale. Pero aquí hayaser. ¿Qué hace lo ha ocurrido? Se tuve un complicado que realzca. Ni las tempos no ogangen en la de los enemigos. ¿ submission email next kamp gene? Es que no tendría que pique al warden, tendría que pique ahora, esa kill la tiene que hacer el maestro y la otra kill la tiene que hacer el warden, es que malos, además que he dicho y visto, eso es de no saber jugar, lo de warden es de no saber jugar, o sea, 0-0-0. No, ponte lo que quieras, si quieres limpiar hacia abajo y luego subimos. No, antes de ir a la ventana abrimos, te ayudo, es que mi window me encanta, ya tú sabes. Antes ahí hicieron run out, eh, al loro, por la izquierda. La ventana, ventana de... One window, pique al fútbol. Pues va, que llevo plancha, que llevo a la kill. Pues te tiro a pain cuando digas. Ya, hay una mina gris mod de esas aquí arriba. El PM lo ha desactivado. Sí, ha desactivado todo. Está quemando. Está quemando, vale, voy para allá. Me mata otra vez, tío, igual. Es un puto chimpancé. Es que tiene que haberle tirado a granada y a tomar por culo, tío. Mira el Monty. Joder. Monty, ¿tú tienes a FEM? No, tiene humo. Tío, está en la calle. El Monty, en lugar de estar entrando. Copón, qué malo. A ver si este mata. Ahí. All fall. Es que no... Es que no... Mira el Monty, vas a entrar, coño. Clear, clear. One under. Es que no, tío. Zorro a la izquierda. Este tío, yo este tío, lo voy a reportar, porque me huele muy raro esto, tío. Está griseando o algo. No lo sé. Estaba mirando el dron de arriba. Suena cerca. Hay un láser, creo. Sí. Otro a la izquierda. Un vagopeta, tío. Es que míralo. Esto no es vergonzoso, tío. Es que no sé por qué tenemos que estar aguantando esto, tío. Si me dices que estuvieran jugando... Casual. Porque esto no es ni bronce. No sé qué hace, tío. Es que no sé qué cojones hace, tío. Porque nada va al puto chat de voz. Que desgracias, porque... ¿Qué? Se la ha hecho, tío. Se la ha hecho, tío. Se la puto hace. Padre mía, Miguel. ¿Cómo te la ha explicado, eh? Ya me jodería. Ya me jodería. Este pavo... A mí no me jodas, tío, eh. Y los otros son gilipollas. Es que... Hostia puta, tío. Bueno, ya tiene el contenido. Hostia, me jodería. No me jodería. Es que no entiendo nada, tío. O sea, no sé quién es más tonto. Es el Monty o los del otro equipo, eh. Madre mía. Yo flameándolo al puto bronce y se hace la ronda, eh. Joder. Me ha cerrado la boca, eh. Me ha cerrado la boca. Me ha vuelto el reporte. 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 ¡Gracias!